¿Todo listo para dirigirnos a Agua Azul? ¡Bien! Puede que nos mojemos un poco. Dejaré las ventanas cerradas. Pon atención a esta parte. Las frescas aguas de Agua Azul saciaron nuestra sed e inspiraron nuestros corazones. Fue en el corazón de las aguas azules donde las encontramos. ¡Las! ¿Acaso estamos buscando más de una estatua en el corazón de las aguas azules? Me pregunto qué quiere decir eso. Y la pregunta es, ¿por qué el diario de Lady Sydney Wolverstone se publicó como ficción? ¿Ella realmente estuvo aquí y vivió aventuras por todo México? Tal vez no quería ser famosa. O tal vez pensó que nadie le creería. Sigue hacia el oeste. Nos desviaremos de la carretera cerca de las cascadas. Sí, 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 lo reconozco. Nos estamos acercando. Las cascadas se llaman así por el azul brillante de sus aguas. Tenemos que ir ahí. Si los videojuegos me enseñaron algo. Debe de estar detrás de la cascada. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.